Muy buenos días, aquí estamos como siempre en Ponte en Forma con Marga y hoy vamos a hacer ejercicios puramente para el abdomen. Lo que te voy a proponer es el trabajo de las planchas, vamos a hacer diferentes tipos de planchas y con esas planchas lo que vamos a conseguir es un abdominal muy muy precioso, mucho más firme, mucho más fuerte, que va a repercutir en tu espalda y que bueno, que al principio te vas a notar un poquitito incómodo o incómoda, pero que enseguida lo vas a realizar estupendamente bien. Y fíjate cómo nos vamos a colocar, hoy hemos elegido esta tarima, ¿vale? Bien, y vamos a partir de aquí, de la posición de cuadrupedia, que tú ya la conoces, alineando bien lo que son los brazos y las piernas y a continuación fíjate que voy a empezar por la plancha con codos. Esa plancha con codos implica que bajemos los antebrazos, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora voy a ir extendiendo mis piernas. Una y dos. Ahí. Y ahora voy a tirar fuertemente del abdomen hacia arriba. Plac. Voy a contraer mi abdomen. Y en esta posición, con piernas cerradas, que la vamos a llamar la plancha con codos, no tires del pompe hacia arriba, manténlo bien bajo, pero sobre todo estate pendiente del abdomen, muy pendiente. Muchas veces los músculos tiemblan en esta posición. No te preocupes. Mantén también esa cervical alineada. No la dejes abajo y no intentes mirar al frente. Bien. Con 20 o 30 segundos bastarán para que después relajes. Bien. Si en esta plancha te sintieras muy incómoda al principio, muy incómoda, como que te resulta imposible de realizar, tenemos esta otra que es mucho más sencilla. Bien. Vamos allá. Echamos las rodillitas hacia atrás. ¿Lo ves? ¿Sí? Bajamos el culito. Ahí. La caderita. Y ahora, ¿cómo haríamos una plancha un poco más sencilla? Pues fíjate, apoyándonos en los antebrazos y apoyándonos en las rodillas. Ahí. Esta es la plancha más sencilla, con la que los principiantes suelen estar muchísimo más cómodos. ¿De acuerdo? Y con la que debemos empezar si nos podemos sostener en la anterior. Fíjate bien cómo va la cadera abajo y cómo estoy apretando intensamente mi abdomen. Bien. Lo mismo. 20, 30 segundos. Y 10 segunditos para relajar. Ya tenemos la primera plancha. Te recuerdo que esa plancha fortalece abdomen, espalda, brazos, pecho, cervicales. Y las piernas, pues, incluso yo diría que también. Los que hacemos las planchas notamos muchísimos beneficios en nuestro cuerpo. Vamos a la segunda. Vamos a intentar de nuevo volver a la posición de plancha con antebrazos y vamos a separar y a juntar las piernas. Y lo vamos a hacer 10 veces. Apretando a tope el abdomen. Muy bien. Cuando llegues a la número 10, para, baja tus rodillitas y relaja. Ya tenemos la segunda plancha. 10 segundos de relajación. Vamos a la tercera. Allá voy. Tercera plancha. Patadas arriba. Vamos a hacer 10 patadas. Cuando llegues a la número 10, baja las rodillitas y vuelve a relajar. Te voy a mostrar la cuarta plancha. Bien. La cuarta plancha, siempre empezamos igual, consiste en rotar la cadera. A la derecha, a la izquierda. A la derecha, a la izquierda. Lo vamos a hacer 10 veces. Y cuando las termino, relajo. Bien. Ahora te voy a mostrar una quinta plancha. Me voy a colocar en decúbito lateral. Cuando me coloco en decúbito lateral, procuro alinear del codo al hombro. ¿Vale? Muy bien. Mira mis piernitas. Ahí está. Las puedo dejar así. Las puedo dejar cruzaditas. O las puedo incluso dejar un poquito flexionadas. ¿Por qué? Porque ahora me voy levantando. Ahí. Y tengo que tirar de la cadera arriba. Puedo oscilar arriba y abajo. Diez veces. Y cuando llegues a la número 10, abajo. Muy bien. Tendríamos que irnos también al otro lado. Por supuesto que sí. Ya sabes. Facilito. Bien. Con las piernitas un poquito flexionadas. Y después vamos estirando. Ahí. Puedes tener las piernitas un poquito cruzadas también. Lo que tengo es que tirar bien de la cadera. La cabecita. Ahí puedo mirar arriba. Y también puedo mirar un pelín abajo. Ahí. ¡Guau! Maravilloso. Cuando estamos en esa plancha lateral, 20 segundos serán suficientes. ¿De acuerdo? 20 o 30 segundos. Y con estas planchas. Y te voy a hacer la última ya hoy. Bien. Esta plancha es una plancha en supino, boca arriba. Bien. Las manos las podemos poner hacia adelante los dedos o hacia afuera. Estas son las dos posiciones. No las lleves hacia atrás. Es casi preferible mantenerlas aquí hacia afuera o hacia adelante. Bien. Vamos allá. Sacamos un poquito el pecho. Y esta plancha la llamo la mesa. Bien. Allá voy. Recojo un pelín ahí. Y cuando yo suba tendrá que quedarse alineado del tobillo a la rodillita. Y todo el cuerpo completamente plano. ¿Vale? Vamos allá. Tomo aire y expulso el aire. Tomo el aire. Pasan 10 segunditos y expulso el aire metiendo fuertemente ese aplome. Muy bien. ¿Qué te han parecido estas planchas? Bien. Esta última, la mesa, es una plancha a cuatro, digamos, con cuatro postes, con cuatro puntos de apoyo, que son tus plantas de los pies, tus piernas y tus brazos. Las otras planchas, también, siempre tenemos como punto de apoyo los brazos. Ahí se está, digamos, realizando una resistencia bastante importante. Por eso decimos que las planchas no solo benefician el abdomen, que es la parte principal, sino que también fortalecen muchísimo el pecho, los brazos y tu cuello. ¿De acuerdo? Pues prácticalas. Ya sabes, al principio van a costar un poquito, los músculos parece como que tiemblan un pelín, pero prácticalas, porque son ideales, pero súper ideales. Y vamos a conseguir muchos beneficios con ellas. Y no te pierdas la siguiente cita que tengo aquí contigo en 3B Magazine la próxima semana. Hasta pronto.